Muchas gracias compañeros en estudios, en esta ocasión me acompaña Jorge Solís, jefe de operaciones COPECO. Bueno, y es que se ha notificado que para esta temporada se van a ser presentes 27 en su totalidad tormentas. Cuénteme, don Jorge, cuáles son las medidas de prevención, porque ustedes mencionaban algo que en realidad en efecto así es. Muchas partes del país a nivel nacional son zonas bien vulnerables ante este tipo de situaciones. Sí, efectivamente, de los 27 tormentas pues lógicamente son los científicos de la NOA en Estados Unidos que han visto que este año va a tener bastante actividad, tanto el Atlántico como el Pacífico, y es por eso que con todas las lluvias que hemos estado percibiendo en el territorio nacional, pues también nos ha, y la vulnerabilidad con la que cuenta el país, pues lógicamente esto es motivo de preocupación del presidente de la República y del ministro comisionado Lizandro Rosales, y es por ello que se ha venido preparando un contingente de más de 1.500 personas para protección civil que en un determinado momento ya de hecho lo han estado haciendo en situaciones donde se han dado algunas inundaciones u otro tipo de situaciones para que esta gente salga pues a poder apoyar a lo que es a la población que ha salido afectada por ello. ¿El país en realidad está preparado para todo este tipo de situaciones que pueda llegarse a presentar un huracán debido a tanta tormenta? El problema que tenemos es que somos un país extremadamente vulnerable y no solamente por el mí, sino por todo lo que nosotros como pobladores le hemos hecho, tanto pues tragantes obstruidos y también la quema y la tal inmisericordia de los bosques ha hecho que este país se vuelva todavía más vulnerable. La población ha sido capacitada a través de los comités de emergencia municipal, comités de emergencia local, se está trabajando a nivel nacional en la conformación de algunos comités de manera local, pero sí, se les ha estado dando bastante inducción al respecto, los tenemos bien conformados, y esto es con los líderes locales de cada una de las comunidades y lógicamente personal de COPECO a nivel nacional, que está siempre entrenando y siempre está capacitándose para poder darle también esa respuesta que la población necesita, al igual que los demás miembros del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, en el cual pues a la hora de presentarse una situación siempre decimos presente y damos la respuesta que se requiere. Con esto finalizo, ¿cuáles son las recomendaciones ante esta situación? Bueno, en primer lugar estar pendientes de medios de comunicación como el de ustedes, que es difundido no solo a nivel nacional, sino que de extrafronteras también, y ya en este momento pues decirles de que ante cualquier anuncio, ya sea de una emisión de un boletín informativo, una alerta ya sea verde, amarilla o roja, estar pendientes de este medio de comunicación. Por otro lado, a la población que vive en la ribera de los ríos, que estén pendientes del monitoreo constante de ellos, puesto que si miran que hay una crecida, pues que se salgan, busquen lugares seguros y que llamen al Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1 y se aboquen a las autoridades locales. Personas que viven también, o familias que viven en zonas de alto riesgo, a declives, a derrumbes, a deslizamientos, que lógicamente estén monitoreando su entorno, que vean si hay alguna pared rajada o el piso, o si escuchan sonidos raros, que también evacúen sus viviendas, llamen al Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1, no se aboquen a las autoridades locales también. Las personas que se dedican a dar mantenimiento de las grandes antienacimientos rechados, que se abstengan de ellos. Que la gente en sus viviendas, que tienen árboles de ramas extensas, que este es el tiempo de que los corten, y que también limpien todo lo que es alrededor de sus viviendas, que estén bien organizados y pendientes. Muchas gracias, jefe de operaciones Jorge Solís, ya escuchó, tomar las recomendaciones y mantenerse pendiente de las diferentes alertas que puedan llegar a presentarse. Junto a Fernando y Lías, compañeros, con este informe yo regreso con ustedes a Estudios Principales.